Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del taller de Guille? Bienvenidos a este su taller virtual donde aprendemos a pintar, platicamos y hacemos una hermosa comunidad de personas que nos encanta la pintura. Así que en esta tardecita vamos a pintar, vamos a platicar y vamos a ir preparando el materiales porque nos toca pintar el cactus del camino de mesa del mes de, del mes patrio. Vamos a estar preparando nuestro caminito de mesa ya. Y, bueno, te cuento que los cactus no son solo mexicanos, te puede servir para otro tipo de decoración ya que están muy de moda. Hola, Yoli, están muy de moda los cactus, entonces puede servir para otro tipo de decoración, no solo cosas mexicanas. ¿Qué colores voy a ocupar esta vez? Verde musgo claro, verde hoja, verde musgo blanco. Dalia, ¿cómo estás? Regálenme un me gusta, regálenme un corazoncito por ahí, chicas. Vamos entrando y vamos poniéndole nuestro corazoncito de asistencia. Está grande el diseño, ¿qué es lo primero que vamos a empezar a hacer para que vaya secando? Como la clase pasada, vamos a comenzar haciendo el ojito. Hola, Genove. Manuela, Tommy, Ana Lilia, Santi. Bienvenida. Vamos a empezar a pintar el ojito para que vaya dando tiempo de secar. ¿Cómo están? Ahí van llegando, ahí vayan dándole el me gusta. Bueno, vamos a comenzar a pintar blanco al ojito y vamos a dejar que seque ahí en lo que nosotras seguimos trabajando. Bueno, Marisela, Laura, buenas tardes. Bueno, estoy trabajando sobre un lino tergal tampa. Lino tergal tampa. Pueden ocupar cualquier tipo de tergal para un camino de mesa, son muy bonitos. El organdí también lo pueden ocupar para caminos de mesa, solo que a mi parecer este tipo de diseño en organdí, pues, no. A mi gusto, en el organdí quedan más diseños románticos, flores. Juana, Juanita, Toñi, Liliana, Adriana, Isabel, Estela, buenas tardes hasta la ciudad de México. Entonces, este, el organdí es como más para cosas más románticas, más vaporosas, a mi parecer. Pero, bueno, díganme ustedes en qué lo aplicarían. También lo hemos ocupado en Rafabín. Las chicas por ahí lo han estado trabajando en Rafabín. Gracias, Isa, Toñita, Susana. ¿Cómo estás? Hasta Toluca. Bueno, voy a humectar un poquito mi tela. Ya se me acabó mi sellador. No he ido a comprar sellador para telas. Tengo que salir a la ciudad a comprar. Y el diluyente, ¿saben mis alumnas? Que soy muy poquita del diluyente para humectar. Ya es una necesidad. Lo ocupo. Este, pero, bueno, le voy a poner el diluyente en esta ocasión a la pintura. Vamos a ver ahí. Buenas tardes. Me quedé con Susana, Estela, Silvia, Juanita. Un saludo. Jenny, ¿cómo estás? Voy a poner un poquito de diluyente a la pintura. A mí me gusta humectar la tela, pero lo voy a poner en la pintura para que corra más fácil. Porque eso de estar dando bases, pues, está algo tardado. Chicas, por ahí alguien que me diga, ¿cómo se ve la iluminación? Es que ahora cambié de posición la lámpara. ¿Cómo ven la iluminación? Por ahí. Leti, Rosita, Asismiquilpan, Leti. Un saludo, Josefina. Violeta, ¿cómo estás? Rebeca, Chiquis, Isa. Buenas tardes. ¿Se ve bien la iluminación o ponemos la otra lámpara? Creo que tengo enchufada la otra lámpara. A ver, vamos a ver. A ver si no nos quedó muy blanco ahí. Yo creo que ya le dimos mucha demanda al sellador, Doñiz, que por eso se acaba muy rápido ahora. Gracias, Tommy, Tere, Saed. ¿Cómo estás? Gracias, Isa. Hola, Sol. Silvana, qué gusto verte aquí, mi amor. Bueno, pues como no tengo mi sellador, le voy a poner el medio a la pintura. Voy a ir humectando la pintura en esta ocasión. Lo voy a hacer diferente. Porque el medio de base no me gusta. O sea, sí funciona, pero no, como que no es lo que quiero. El incoloro de base, sí, ese sí me gusta de base, el incoloro. Si no tengo sellador. Hola, Magali. ¿Cómo estás? Y, bueno, entonces estamos haciendo nuestro caminito de mesa recortable. O sea, van a necesitar sellador porque vamos a recortar el camino de mesa y vamos a sellar las orillas con sellador para telas. Voy a aprovechar a pintar el otro brazo. Nada más que luego vengo y mancho. Es lo que no me gusta de mí. Soy muy recargona. Sí, es que nos facilita la vida. Betty. Sí, Toñita, sí es. Nos facilita la vida pintar mucho más rápido. Te ahorras un poquito de pintura, pero, bueno, no es lo que te ahorras de pintura. Es que te trabajas más rápido las bases. Mantienes más la humedad. Y, bueno, qué bueno que están llegando. Ahí regálenos un comentario en YouTube. Regálenos los me gusta. Si nos ven en YouTube, suscríbanse. Déjenle seguir. Ya saben todo lo que se pide, la campanita de notificaciones. Suscríbanse. Ya para que ya subamos en YouTube. Somos bien poquitos. Somos como 5,000 en YouTube. Ojalá este año podamos llegar a los, pues, un poquito más. No sé cuánto, pero que podamos crecer más en YouTube. Así que si nos ves en YouTube, te agradezco que me compartas con alguien que tú sientas que va a necesitar este video, que va a necesitar estas clases, estas charlas. Bueno, ahí, ahí compártenos. Betty, Soleil, buenas tardes. Fabiola, ¿cómo estás? Chicas, bueno, entonces estamos con verde hoja. Por estar en la saludadera, ni dije, base verde hoja. Las que son nuevas, a ver, mándenme un me gusta, díganme yo, yo, yo soy nueva. Aquí la estoy viendo por primera vez. Hola, Margot. Bueno, verde hoja. Nos vamos con verde musgo. Vámonos con verde musgo. Qué bonito, se trabaja poniéndole el diluyente a la pintura. Se trabaja muy rápido, chicas, ¿eh? Me gustó. Vámonos con verde musgo. Aquí ya no voy a poner diluyente porque ya está bastante húmeda mi base. Y como ya está bastante húmeda mi base, bueno, pues, con eso trabajo. Bueno, para las que son nuevas, estamos ocupando tergal tampa. Cualquier tipo de tergal que funciona. ¿Sí? Ahí apareció, sí que eres nueva, mi amor. Rosy, hola. Patricia, también es nueva. Bueno, pues, bienvenidas. Aquí en esta tarde platicamos y pintamos, ¿sí? Vamos a platicar. Me encanta que somos muchas mujeres unidas por un solo objetivo, o bueno, que ven esta clase, es la pintura. Pero muchas veces la pintura es el pretexto para nosotras, poder crear lazos de fraternidad, de amistad y de comunidad. Diluyente, sí, Rika, le puse diluyente aquí, mi amor. A la pintura verde, ojalá le puse diluyente. Betty, también eres nueva, mi amor. Pues, te apapacho desde aquí. Yo soy de Veracruz, México, Betty. Así que un beso para todas. Laura, buenas tardes. Rocío, ¿cómo estás? El diluyente, el diluyente, mi amor, este. Yo, si tú sigues mis videos y sigues mis clases, te vas a dar cuenta que manejo acuarela, sí, diluyente, sellador para telas o incolor o ripka. Nina, ay, mi amor, vas a ver qué vas a aprender a pintar. Bueno, pues, se compran su tela, su lino. Siempre que si son nuevas, comiencen con tela clara. No compren telas oscuras porque les va a costar más trabajo. Sí, a ver cuántas nuevas más hay. Rosa, un beso está Guadalajara. Marja, Estela, Estela. Bueno, ahorita te platicamos, Estelita. Yo doy cursos en línea, Estelita, en Facebook de manera privada desde hace 2 años. Desde antes de la pandemia ya estábamos dando clases. En línea cada mes de pintura en tela. Les voy a enseñar el que acabamos ayer. El que acabamos ayer, miren. Ay, pero a ver, no lo vayamos a manchar porque está bellísimo. Lo voy a enseñar así porque lo voy a manchar. Miren, ahí está el que acabamos ayer. En esos grupos privados que damos mes a mes, Estela enseño técnicas diferentes. Y variadas, ¿sí? Como en este caso hicimos el búho, un poquito de pelaje. Este, bueno, hicimos esta calabaza maravillosa. Miren, los, no quiero mover nada. Los elotes, miren qué chulos. Y esta calabaza maravillosa que está, que hicimos. Estoy enamorada de este diseño. Eso le terminamos ayer. Eso lo enseñamos en los grupos privados con técnicas y proyectos. Y aquí en YouTube damos clases también, mi amor, abiertas. Las técnicas son diferentes, ¿sí? Son como cuando estás iniciando. Ahí está, ya no sé. Son las técnicas como cuando estamos iniciando. Pero, pero, este, las clases son abiertas. Lo único que tiene un costo son los moldes. Estos moldes, como este es un camino de mesa mexicano, bueno, tiene un costo de 100 pesos. Se los mando al WhatsApp. Y ya trabajan junto conmigo quienes gusten. Gracias, que no veis. Chely, Chelye. Laura, ¿por qué, Laurita? No te salen. Hola, Hilda. No hice mis gárgaras para venir a la clase. Entonces, este, bueno, eso es lo que hacemos en el taller de Guille. Tenemos cursos virtuales mes a mes. Técnicas diferentes. Trabajamos en Facebook, en grupos privados. En YouTube trabajamos de manera abierta. Y quien guste hacer el mismo proyecto que yo estoy haciendo, bueno, pues, les vendo el molde. Y una vez al mes, antes eran 2, pero ahorita no he tenido tiempo, regalamos una clase abierta en Facebook o en YouTube. Regalamos una clase. Ahorita yo creo que lo voy a estar haciendo una vez al mes por cuestiones de tiempo. Y ahí regalo el molde y regalo la clase. También. Entonces, trabajamos bastante. Este mes estamos haciendo 6 proyectos. 6 proyectos en total estamos haciendo ahorita este mes. Margarita, buenas tardes. Ay, qué bueno, Margarita. Ya no estamos solas. Estamos acompañadas a la distancia. Chuchis, ¿cómo estás? Vamos a hacer líneas, chicas. Vamos a comenzar con una línea en medio, el pincel de ladito. Así, miren. Acariciamos. Pincel de lado y acariciamos. Ahí está. Lo partimos a la mitad. Sí. Ah, Ritka, tengo un curso donde enseñé a pintar sobre orquídeas. Creo que ahí te puede funcionar. Pero es, ¿cómo se llama la tela, chicas? Satín. Norma. Ritka. Bueno. Luego te cuento, mi amor. Ese curso lo tengo pendiente sobre Gaza. Tengo comprada la Gaza y todo, pero nos ganó el tiempo. Ya no pude hacer el curso de Gaza. Pero, bueno, lo dejamos para noviembre, ¿les parece? Noviembre, cuando ya no tengamos nada que hacer de trabajos de temporada. Por ahí para que lo anoten. Norma, Laurita. Yo también ya la quiero ver, Laurita. Laura. Claro que sí. De hecho, Estela, tenemos 3 módulos o 4. Tú eliges si quieres hacer un solo módulo o quieres hacer los 4 módulos que tenemos. Tú eliges, mi amor. Hay de 100, de 50 y de 200. Oye, ni me acuerdo, pero hay de varios. Bueno, ahí ya lo dividimos. Vamos, ahora voy con verde musgo claro. Verde musgo claro. Verde musgo, Laura, es el de la sombra. Isa. Ah, ahorita, ahorita que me avance la clase, mi amor, para que no se me seque. Aquí. Bueno, y si no hoy en la noche las espero. Ahí voy a enseñar otra vez el búho que hicimos. Y voy a tener en venta el paquete de moldes de cactus para que esta clase que estás haciendo acá la puedas aplicar en los otros moldes que voy a tener en venta en blanco y negro. Van a hacer 3 moldes por 70 pesos durante hoy al domingo. En blanco y negro. Y ya los haces mirando esta clase. Los haces mirando la clase. Para las chicas que tienen la membresía del mes de julio, solo por 60 pesos obtienen los 3 moldes. Ángeles. Gracias, Rilka. Betty. Bueno, vamos iluminando un poquito aquí en medio. Si no tienen verde musgo claro, que te diré que lo veo muy triste. Puede ser que ocupes el hinojo, verde bebé, marfil. Lo veo como tristón. Es un poquito triste el color. Pero, bueno, nos sirve para dar luz. Estamos dando volumen acá en los bracitos. ¿Vieron? Pero es un color suave. Me gusta porque queda suave. Gracias, Maru. Maru, si te gusta, comparte el video, mi amor. Si te gusta, comparte el video, mi vida. Si lo compartes en tu muro, ahí va a quedar grabado. Bueno, vamos a dejar ahí un poquito. Vamos al centro. Aquí sí ya vamos a trabajar bastante. Voy a poner más diluyente a mi platito. Vamos a poner más diluyente. Vamos a mezclar. ¿Cómo están? Gracias, Maru. Entonces, las chicas que están nuevas, que no saben qué tela comprar, ya les dije al inicio, qué telas pueden comprar fáciles. Este, de ahí, pues, compren pintura para tela. Pintura para tela y varias marcas. Acrilex, terza color, terza parisina. Son las como más comunes aquí en México. Maestra, ¿podemos pintar con pintura acrílica? Y así, si puedes pintar con pintura acrílica, solo ponle un poquito de sellador para telas y listo. A tu charolita, así como lo estoy haciendo, pones tu sellador para telas y listo. Te queda la consistencia más suave, más flexible. Bueno, vamos a ir poniendo la base. No, Betty, en la noche, bueno, los mostré el otro día, mi vida. Ya ese no sé qué día, el domingo los enseñé. Pero me faltaba uno. Pero va a ser para que puedan pintar el cactus, para que hagan más cosas de cactus. Mari, un beso hasta Paraguay. ¿Cómo se pueden inscribir a los cursos del taller de Guille las alumnas del exterior? A través de Paypal. A través del programa de Paypal, que lo descarguen a su celular. Y ahí se puede hacer la transferencia electrónica. Ahí podemos hacer los cursos. Ahí sigo. Y seguimos. Este camino es para el mes de septiembre. Lo vamos a estar haciendo a lo largo de estas clases. Ya llevamos 3. Con esta es la tercera sesión. Tiene un tomate, cebolla, chile y cactus. Todos en forma de caricatura. Y es completamente recortable. Buenas tardes, Tere. Un beso hasta Yucatán. Gracias por mirarnos desde YouTube. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Porque si nos ven en YouTube, eso nos apoyan bastante a tener más vistas. Chicas. A ver. Siempre les digo que pinto el ojo de lado y le pierdo la proporción. Tengo que pintarlo parada. No me chance. Vamos acá. Hay que cuidarle la proporción al ojito con mucha calma. Porque están en la plática. Ya ni veo que estoy haciéndole al ojo. Ahora sí, ya vamos rellenando más fácil. Entonces, las chicas nuevas, ya les dije qué marca de pintura pueden encontrar aquí en México. Gracias, Adriana. Este es de 100 pesos, Estela, el camino de mesa. Y se los mando por WhatsApp. Hola, Arita. Eres Arita, ¿no? Bordando con amor. ¿O no? Dalí. Leti. Bueno, chicas. Entonces, ya ustedes eligen qué pintura van a comprar. Hay diferentes precios. Acrilex, Terza Color, Parisina. Se los dije en mayor grado de precios. Las chicas por ahí preguntaban si no se cae la de Terza Parisina. Por ahí dijeron que no, que no se cae. ¿Se pinta bien? Sí, sí se pinta bien. Y, bueno, ¿de ahí qué otra cosa? ¿Qué colores voy a comprar si no tengo nada en mi caja? Si no tengo nada. ¿Cómo cuánto le van a invertir? Eso sería lo importante, saber cuánto vas a invertir. ¿Cuánto puedes invertir? Yo siempre les digo que compren blanco, rojo, un azul tipo cobalto, negro, el verde hoja, el verde musgo, verde olivo, verde pino. ¿Vas a decir, maestra, son muchos verdes? Sí, mi amor. Porque la verdad que sí se ocupan. Amarillo limón, amarillo sol o amarillo primario, un violeta, un naranja. Claro, de amarillo y rojo sacas naranja. Pero, bueno, no, es mejor que compres el naranja. ¿Qué otro color me parece? Ah, cómprate un ocre, un café, un café marrón. Y, bueno, yo de los colores que más ocupo, que te diría, si puedes invertir y cómpralo, el sepia, el marrón rústico, son como que los que más yo trabajo. Ahora, cada marca, pues, tiene diferentes nombres. Pero más o menos así. Y ya de ahí puedes ir combinando colores. Puedes ir combinando. Haces un rosa, pues, blanco más rojo. Y así, un lila, blanco más violeta. Vas sacando tus colores. Ahí vamos librando la boquita. Margarita. Verde hoja, verde musgo y verde musgo claro. Pueden sustituir el verde musgo por marfil. Hola, Rosa. No, Rosita. Vamos a dejar para hoy. Ayer estaba muy cansada. Muy, muy cansada. Y hoy no hice mis ejercicios para la garganta y ya me ando poniendo ronca. Bueno, seguimos. El guayaba quemado es como si fuera, pues, ponle rojo escarlata. Es como un rojo clarito, Leti. ¿Qué otra cosa, chicas? Las chicas nuevas, ¿qué más van a comprar? Pinceles. Pinceles de cerda dura. Recortados. Pinceles de cerda dura recortados. Así los piden. Ya ven, a mí no me dura. Yo tengo de a tres botes guardados estos. Este, piden pinceles de cerda dura recortados. ¿Qué medidas? Chico, mediano, grande. Del 1, del 3 y del 10. O el, depende mucho la marca que manejes. Puede ser 2, 4, 8 también. Y ahí para que vayan haciendo su listita, porque luego me estaban haciendo esa pregunta. Bastante. Pero una vez que haces tu inversión, pues, te rinde bastante la pintura. ¿De qué, Margarita? ¿Metty? ¿Vero? Pues, te rinde ya bastante. Te rinde bastante, bastante para los trabajos. Cómprate un incoloro. O sellador para telas. De hecho, el sellador lo vas a necesitar para recortar. Yo ocupo el de Cretex. Y en Acrilex es, ¿cómo le llaman, chicas, el Acrilex? Este, no me acuerdo cómo lo llaman en Acrilex. Ahí. Y si no, te compras el diluyente de, este, para pintura, para que lo diluyas así la pintura cuando ya está un poquito espesa. Y la quiero más rápido. ¿Se imaginan cuánto hubiera tardado yo pintando esta pieza si no tuviera el diluyente? Muchísimo. Y ahí vamos. Yo debería comprarlo por litro el diluyente. Adriana. Sí, es muy lindo la clase de la combinación de colores. Adriana. Es muy, muy linda la combinación de colores. Pero, bueno, esos colores que me mencionas, Adriana, el Cian y el Magenta, no sé de qué paleta se llama. Tienen un nombre la paleta. Pero antiguamente, antiguamente, era el rojo primario, amarillo primario y azul primario. Eran como que los básicos. Pero, en los que me mencionas, creo que lo que te hacen, una vez lo vi en la computadora, pero ahora sí como para cosas de la computadora, como que te dan más brillo. Creo que te dan más brillo. Ándele, el termolina. El termolina es para recortar, no es lo mismo que el sellador, la tela de Createx. Sí, el sellador de Createx sirve para recortar. La termolina sirve para recortar. Ahora, la termolina me sirve para humectar como el sellador de Createx o parisina. No me gusta, no me gusta. Se puede hacer, sí, pero queda más rígida la tela, más tosco. Sí, en ese caso, o diluyente o incolor. Anely, Maru, Maribel, así es. Bueno, Dalí, pues, busca incoloro entonces. Incoloro a lo mejor si hay corazón. O si donde vives hay parisina, pues, pregunta si hay sellador para telas. Y cuando encuentres, cómprate unos 5 y los guardas. No sé por qué dicen que se les ha escaseado tanto. A ver, aquí déjenme perfilo bien. Listo. Voy a matizar con verde musgo. Vamos con verde musgo aquí arriba. La parte del sombrero. Vamos a difuminar. Quienes nunca han pintado en tela, me voy a ir regresando a las que no vienen de ceros. Ah, perfecto, Josefina, para recortar mi vida más, no para humectar, porque el sellador, luego de Politec, en mis tiempos que lo llegué a ver, deja como un brillo. Y a la hora de lavar, se hacía cenizo, igual que el de Gamacolor, porque son para recortar. El sellador para telas de Createx y de Parisina son muy nobles y tienen la nobleza de humectar la tela, ¿sí? Sin dejar brillo ni más pesado. Así es, Margarita. Sí, 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 no, no. Hola, Eréndira. Doña Eréndira, ya me abandonó, doña Eréndira. Dijo que iba a estar conmigo siempre. ¿Cómo está, doña Eréndira? Vamos a difuminar. Bueno, las chicas que son nuevas y no saben pintar. Esta técnica que estamos ocupando aquí en YouTube es técnica húmedo sobre húmedo. Necesito que la base que está abajo esté húmeda, ¿sí? Bueno, no lo ves ahí, pero está mi dedo manchado. Esté húmeda. Si no tienes el diluyente o el sellador que te va a dar humedad, trabaja rápido y trabaja por secciones. Yo lo hice todo largo. Pero si tú no tienes los humectantes, trabaja por secciones para que no se te seque. Pues, no, doña Eréndira, mándeme saludos. ¿Qué no veis? Bueno, mi amor, bueno, pues ya ves anotando que no veis. Entonces, necesitamos que esté húmedo. Después voy a venir a matizar un color de sombra. En este caso es verde musgo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde va mi sombra? En este caso, que es debajo del sombrero, voy a colocar mi verde musgo. Ok. Vengo y coloco. Bueno, esta es una clase para las niñas que son nuevas. De ahí, voy a presionar mi pincel y vamos a girar en círculos, así. Lo que comúnmente pasa con las chicas nuevas, ¿sí? Me dejan una franja, no un degradado. Tú debes de cuidar de hacer un degradado. ¿Qué hago? Oscuro y voy desgastando mi pintura a tal grado que hay un desvanecido. ¿Sí? Eso es matizar o difuminar. Para mí es matizar. Gracias, Serendira. Dalí. Ah, no. Cuando haya, pídalo en Parisina que lleven y cuando haya, compre bastante. ¿De qué? Que no veis. Bueno, entonces vamos a matizar esto. Voy a matizar, me voy lento para las chicas nuevas. Vamos a hacer una clase para las nuevas. Áreas que yo quiero que se vean en desnivel, ¿sí? Remarcar sombras. Por ejemplo, atrás de la nariz voy a remarcar, pero voy a limpiar mi pincel y difumino. Bueno, ¿qué pasa si no limpio mi pincel? Bueno, está pequeñita el área y como está pequeñita, puedo manchar de más. Como está pequeñita, no me pongan caritas enojadas, ¿eh? Como está pequeñita, voy a cambiar por un pincel más pequeño. Sí, también dependiendo del ancho. Rosa María, no diga que le enoja a la clase. Bueno, me voy con el pincel pequeño y difuminamos aquí para marcar sombras. Ahí está. Limpio mi pincel y difuminamos. El secreto cuando estás comenzando a pintar es tener un buen difuminado. Aquí coloco o un buen matizado y difuminamos. El movimiento es el mismo. Giro, giro el pincel. Giramos. Vamos atrás del bigote. Ahora, el pincel pequeño solo lo voy a reservar para las áreas que están como más pequeñitas. Ya después yo me regreso al pincel grande, pues, para ayudarme a hacerlo más veloz. Y puedes ir jugando con tus pinceles, que es importante que estén recortados. Vamos a hacer un tip luego de cómo recortar los pinceles. Los ven en recortados o tú los puedes recortar y dar forma. Vamos acá. Un pincel, pues, te va a durar bastante si lo cuidas. ¿Cómo voy a cuidar mi pincel? No lo dejes remojado en el agua. Nunca le subas la pintura más allá arriba de la virola. O sea, de los pelitos. Que te llegue la pintura solo la mitad de los pelitos. Luego me los llenaban hasta por acá de pintura. Entonces, nada más lo que necesitas. Y, ¿qué más, chicas? Vamos aquí a la boquita. Vamos resaltando todas las sombras, las áreas de sombras que yo quiero resaltar. Mayrita, bienvenida. Voy aquí a ir a la boquita, darle un poquito de sombra. Ahora vamos a dar sombra abajo. Y hacia arriba. Vamos de abajo hacia arriba. Con la sombra. Ahí está, chicas. Voy a tratar de no llegar a los extremos, sino un poquito antes del extremo. Ahí está. Vamos girando el pincel, recojo los excesos. Y listo. Preguntas, alguna duda hasta acá. Vamos a marcar las líneas ahora. No sé si partirlo a la mitad. O no. A ver. Una. Una línea. A ver ahí. Voy a pasar otra hacia acá. Pincel de lado. Pincel de lado. Y difuminamos esa línea. La fundimos con el fondo. Si ya tu pintura de abajo se secó, humecta tu pintura musgo con diluyente o con cualquier humectante. ¿Sí? Para que se integren bien. Voy a reforzar aquí la sombra. Siempre les digo que es mejor ir de menos a más. Entonces, vamos de a poquito. Gracias, Mariana. Me voy a pasar otra línea. Y me paso a otra. Siempre es mejor ir de menos a más. Ya después le marcan más las líneas. ¿Qué hago? Vengo y difuminamos nuevamente. Así vamos pasando el pincel. Vamos matizando acá. Alguna duda que tengan, pueden escribirla con muchísimo gusto. Para eso son las clases en vivo. Para que cualquier duda que tengan, cualquier comentario al momento, la resolvamos. Y, bueno, ya platicamos mucho de pincel. Pintura. Ahora, chicas, ¿de qué quieren platicar? Porque yo sé que muchas están aquí. Ya saben, las que ya me conocen y conocen cómo trabajamos, porque esto es repetitivo. ¿Sí? Ya luego ya no sé qué platicarles. Este, es repetitivo y siempre tenemos nuestro tema personal de mujeres. Porque esto es repetitivo. O sea, que voy a venir a regresar a platicar de la clase hasta que sea algo que lo amerite. Entonces, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo andan de sus emociones hoy? Aquí vamos con el musgo. ¿Cómo andan? Las que le entraron al reto del agua, ¿cómo van? Van tomando agua. Recuerden que si tomas agua, las arrugas se desaparecen. Te desintoxicas. Se limpian tus órganos. Y puedes activar el metabolismo para que puedas ir desechando toxinas. Que muchas veces no estamos gordas, estamos intoxicadas. Estela, ¿verde musgo o marfil? ¿Verde musgo claro o marfil? Ay, Leti, pues por eso le entramos al reto. Yo también, miren, ya llevo como 2 vasotes de estos. Y me falta otro. Y sí, se te va haciendo una costumbre ir tomando que ya después la lengua te pide el agua. Bueno, ahí tengo ya mis bases. Vamos a dar la luz con verde musgo claro o marfil. Luli. Ay, qué bueno. Depende mucho del pincel Luli. Les decía ayer que encuentren un pincel que esté aplastadito. Y que casi tenga la medida del elote que quieren. Del grano. Margarita. Ay, qué rico. De té de hoja de naranja. Qué rico. Fíjense que hay algo, chicas. Yo que soy muy comelona de lo dulce. Hay algo que una vez escuché. Hubo un tiempo en que, bueno, yo casi era crudivegana, creo. Tenía como obsesión por comer verduras y frutas crudas que por XX cosas. Y, bueno, estaba yo loca con lo de la salud. Y una vez escuché a un doctor decir algo que es muy importante. A mí que me encanta lo dulce. ¿Qué es bueno de vez en cuando comer cosas amargas? ¿Por qué? Porque activamos una hormona. O sea, al probar algo amargo en la lengua, hay cosas que activan hormonas desde la lengua. Y eso hacía que se estimulara el páncreas. Que se estimulara el páncreas. Que empezara a trabajar. Había, claro, toda una composición química del por qué, ¿no? Funcionaba nuestro cuerpo. Al entrar lo amargo, activaban unas hormonas que hacían que el páncreas trabajara más. Entonces, de repente, ahorita que dijo Reina, el té, yo les dije una vez del té de cáscara de toronja. Ese es muy bueno. Hola, María Iluminada. Gracias, Laurita. ¿Otra? Bueno, no he visto las fotos, Laurita, pero ahorita en el WhatsApp vemos las fotos. Gracias, Iluminada. Estela. Cualquier verde claro, Estela. Cualquier verde claro o marfil, puede ser. Ah, OK, Reina. OK, sí. Entonces, de repente algo amarguito, pues hay que darnos al paladar algo amarguito, pues para que se active el páncreas. Laura, María, gracias. Gracias, Estela. ¿Qué no ves? Claro que no ves. Ves y cómpralo, mi amor. Hagan una alcancía y cómprenlo. Vale la pena, porque en estos tiempos de pandemia, chicas, miren, yo no me he ido a arreglar las uñas, traigo una cochinada. Pero la verdad es que tengo, hasta le estoy pensando ir a arreglar las uñas y el pelo por, pues, no salir a lugares que, pues, no sabes, ¿verdad? Entonces, a lo mejor exagero, no exagero, pero digo, dijeron que lo más difícil iba a estar de aquí a agosto. Entonces, dije, bueno, pues, nada, me queda que me sigan viendo las chicas con las uñas todas feas. Y este, y me ando aguantando. Pero, bueno, entonces, vale la pena comprar su material, empezar a pintar, chicas, porque ¿qué hacemos en la tarde, todo el día en la casa? Qué hacer siempre hay, pero de repente ya uno se desespera, se aburre, se deprime y te empieza la loquera, como les dije, la loca de la casa empieza a hacer su arboroto, o sea, el cerebro. Y, bueno, esto de pintar y estar en comunidad, pues, ya nos sirve bastante. Marta, gracias. Suscríbanse, Genoveva, Genoveis y Marta, YouTube, porfis, ayúdenos a llegar ya más, que ya le brinquemos al número. Y en Facebook también suscríbanse, denle me gusta o seguir. Pueden darle los 2, pero, y si no, pues, denle seguir y activen las notificaciones, porque se les pierde mucho luego el contenido. La verdad, no sé cómo pasa eso, pero así ya no se les pierde. Hoy estamos a 22, ¿verdad? Déjenme ver cuántas clases nos faltan en YouTube para terminar este proyecto. Ay, nos faltan 2. Nos vamos a comer una semana de agosto, chicas, ¿eh? Bueno, aquí pinto el tomate. Bueno, tenemos que hacer 3 clases más en YouTube para terminar este camino. 3 clases más en YouTube, chicas, y terminamos el camino. Vamos a tener que comerle una semana a agosto para terminar los proyectos que tenemos pendiente, chicas. Anaís, gracias. Ay, Margarita, gracias por el consejo. En Instagram, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube nos encuentran como el taller de Guille, así en todo. Luli, exacto. Hay que utilizar nuestro tiempo en algo provechoso. No, sí, luego vemos muchas novelas o muchas series o cosas así, o la rosa de Guadalupe, si te entretienen, pero estás llenando tu cabeza de cosas que luego te dejan triste. Es camino de mesa, Anaís. Un beso hasta Guanajuato. Voy a tomar verde pino. Voy a tomar verde pino. Y voy a matizar acá. Vamos a dar más sombra. Pero, este, poquito, ¿eh? No, no le vayan a poner mucho. Es poquito el espacio. Pongo y difumino. Pongo y difumino. Nada más como para darle mayor contraste. Gracias, Ana. Ani, suscríbete, porfis. Ya quiero cambiar de número. En Facebook estamos como con 18,000. En YouTube estamos como con 5. Ya quiero cambiarle ahí. Por ahí, actívenle la campanita de notificaciones y en la noche nos vamos a reunir otra vez. En YouTube, Anaís, o en Facebook. Pero yo te recomiendo que lo veas en YouTube. Ahí va que queda grabado en YouTube y con el nombre del video ya nada más, pues, más fácil entras. En Facebook queda grabado, pero voy subiendo publicaciones y como que se va quedando abajo. Entonces, aunque me conecto por Facebook, al mismo tiempo estoy conectada en YouTube. Y ahí se va a quedar. Bueno, entonces, el verde pino dijimos que sirve para dar mayor sombra. Para que esté más coqueto el muchacho. Se ve así más, más formal. Poquitito en los ojos, poquitito. Tampoco vamos a abusar del verde pino. Y una vez pintamos un cactus, ¿verdad, chicas? Hace un año hicimos un cactus en la pijamada. Estoy ocupando acrílex, Micaela. Parisina, tersacolor, también puedes ocupar. Voy a tomar un poquito de blanco. Y vamos a iluminar. ¿Ven? Vamos a dar volumen. Así. En algunas partecitas vamos dando volumen. Así. Aquí en las mejillas. En la nariz. Me falta la nariz. Un poquito en medio. Va recetando. Hola, Carmita. ¿Cómo estás? Vamos en medio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quienes quieran hacer este mismo proyecto que estoy haciendo, pueden mandarme un WhatsApp y solicitarlo. Tiene un costo de 100 pesos. Los pagos son por Oxxo, Paypal o Santander. Las chicas que nos ven de otro país, a través de Paypal pueden hacer sus pagos a el taller de Guille arroba Gmail. Y las espero hoy en la noche, como a las nueve, después de dar de cenar. Ya que estén listas para dormir en su camita. Vamos con los ojos, la lengua, la boca. Ay, déjenme me estiró, chicas. Carnita, Luli. Sí, yo trabajé muchos años con Terzacolor. Como 5 años trabajé con Terzacolor, mi amor. Brillalux nunca las he probado. Pero Terzacolor yo las trabajaba y las vendía. Merli. Buenas tardes. Ah, los proyectos que voy a vender en paquete, corazón. Los moldes. Que son unos cactus. Vamos a pintar la boca. Pero a ver si no acabo bien cansada, chicas. Pintamos el fondo de la boca. Puede ser vino, pero no recuerdo qué color pusimos el otro. Voy a poner rústico. Café oscuro. Café oscuro. Y colocamos el fondo de la boca. Negro, vino, café, cualquiera. Aquí colocamos. Aquí colocamos. Ahí. Con toda la calma del mundo. Hay que cuidar estos pequeños detalles. Estoy ocupando un pincel pequeñitito. Luego me dicen las chicas, maestra, es que nos dice qué número de pincel vamos a ocupar, en qué parte. Yo les digo, a el que tú te acostumbres, en el que tú te adaptes. Porque ya con el uso, nosotras vamos domando los pinceles. Y ya sabemos cuál pincel funciona para qué cosa. Entonces, mi pincel no es tu pincel. Es como el pintalabios. Cada quien le da su forma. Entonces, con un pincel pequeño, tú sabrás de qué número tienes. Pues, rellenas. Rocío, un beso hasta Ecuador. María. Un beso hasta Chile, María. Hola, Eli. La lengua, papaya, color rosé, color piel, rosita. Y rellenamos. Ahí está. Ahí está la lengüita. Luego le damos un toquecito de luz. Mientras va secando, vamos a hacer los bigotes. Bueno, antes de los bigotes, vamos a hacer los ojos. ¿Qué vamos a hacer? La señora Tomate. Vamos a poner los ojos. Unos ojos bien chulos, bien guapos. Voy a tomar el azul celeste. Chicas, alguien que pueda compartir. Que diga, maestra, yo la primera vez que compré pinturas y mi material, ¿cuánto me gasté? O sea, ¿cuánto le inviertes a una primera vez de comprar material? Por ahí póngale, para que las compañeras más o menos tengan una idea, las chicas nuevas, cuánto ocupan de material para invertir. Depende mucho la pintura que tú trabajes, ahí están los precios, terza color, tiene un precio medio, terza parisina, bueno, más económico, acrílex, bueno, varía, pero pues ya es como de 30 pesos el, de 28, 30 pesos el bote. Ana Lilia, gracias. Bueno, lo que va secando, esa parte, vamos a hacer los bigotitos. Entonces, alguien que diga, maestra, yo la primera vez me gasté tanto. Y la verdad que siempre estamos comprando colores. Siempre, siempre estamos comprando colores. Vamos con el bigote, ahora vamos a hacerlo un poquito diferente. El otro lo hicimos negro, este lo voy a hacer marrón. Eva. Ay, María, en pesos chilenos, en dólares, ¿cuánto sería, mi amor? Aquí en México, un bote de acrílex ha de estar como en qué? Un dólar y medio. Ando buscando un pincel que esté más apretadito. Dos dólares, aquí está como dólar y medio. Y otros, pues, que un dólar. Aproximadamente. Voy a poner café oscuro y damos pinceladas hacia abajo. Ay, qué buena, Estela. Qué bueno. Qué rico el melón. Está muy caro. Ahí vamos dando la pincelada. Y estiro. Vamos dando pinceladitas y estiro. Yo creo que lo voy a hacer todo café. Le iba a poner un poquito de otro color, pero no. Lo voy a hacer todo café. A que se vea bien maronil. Si no, no nos va a quedar maronil. Así como. Se va a ver el bigote medio canoso. Y relleno. Y rellenamos. Ahí está. Ahí tenemos cubierto ya nuestro bigote. Y en lo que seca, nos vamos a pasar a nuestro ojito. Luli. OK. Sí, más o menos 28, 30 pesos. Gracias, Estela. Rebeca. 33 pesos en tu pueblo. Y las he conseguido hasta en 25. El Chedraui vende, pero no tiene muchos colores. Tiene pocos. Y creo que es un poquito más económico el Chedraui, ¿no? Ay, qué rico, Estela. Qué rico. Hola, Lulú. Adriana. Adriana. En vivo, Adriana. Adriana, pero si ya nos sigues. Gracias por estar aquí, Adriana. Un saludo. Hasta Michoacán. Un beso. Corazón, yo veo que tú estás en YouTube, así que, por favor, regálanos un like en YouTube, suscríbete si no estás ahí inscrita. Porfis, ayúdanos así. Gracias, Lulu. Vamos con negro. Miren, este es terza color, Luli. Y tengo bastantes de terza color, no muchas, pero sí, varios, tengo como 5 negros guardados de esta. Entonces, tengo negro para rato. Vamos a colocar negro y vamos a dejar secar. Cuiden la proporción de los ojitos, ¿sí? Gloria, Martina, un beso a la Ciudad de México. Ok, Adriana, gracias. Pero hoy le tocó en vivo, Adriana. Para que le mandemos sus saludos, corazones. Cuídense mucho. No anden saliendo. Lili, gracias. No anden saliendo, chicas. Cuídense por lo menos de aquí hasta agosto. Salir como que lo más indispensable. Y ya. Y los que tenemos la fortuna de vivir en el campo, bueno, pues, ¿qué nos detiene? Tenemos el campo para nosotras. Luli. Luli. No, Luli, de hecho, tiene más colores acrílex. Colores diferentes, sí, algunos, algunos. Sí, nada más que te les voy a decir, y aquí ayudando a las chicas. Una vez me dijeron una chica que puso de base color, puso de base terza color y matizó con acrílex y se le cayó todo. O fue al revés, puso de base acrílex y quiso matizar con terza color y se le cayó. Es lo que ella me dijo. A mí no me ha pasado. Hola, mami. Pues, aquí en Poza Rica, allá en el centro, en Chedragui o en el centro de Poza Rica. En Rosen. Ahí en Rosen. Merli. Ay, Dios mío, santísimo, doña Merli. Está carísimo. Los pinceles de Rodín, Roel, son caros. Eso sí. Porque todos lo traen de Brasil. Por eso son caros. Pao. Ay, que sí, Yolanda, las que tenemos la playa y el campo. Hola, Nis. De regreso. Al menos sí podemos salir, pero si no, sí cuídense, chicas. Vamos a dar pinceladitas de color negro. Aquí al bigote vamos a darle unas pinceladitas. Acá. Me voy del otro lado. Vamos haciendo la curvita. Si se fijan, estoy ocupando un pincel más pequeño. Ahí está. En Gelos también, pero hay menos variedad, Estela. Yo siempre voy a Rosen y bueno, es donde encuentras más surtido siempre. Fíjese, Merli, que eso a mí nunca me pasó, mi amor. Me llegó a, me tocó ver con las telas de algunas chicas. Sí, me llegó a tocar a ver con las telas. Pero si usted lo trabaja sobre tela de algodón para playera, queda preciosísima. Y no se le desgasta nunca. Adi. Una muñequita fácil. Ay, una muñequita fácil. Voy a ponerle tantito negro acá abajo, chicas. También. En la parte de la boquita. Ahí está. No sé si los ojos están proporcionados. Déjeme ver. Creo que sí, un poquito ahí se ven bien. Sí, chéquenlo en las playeras. Sí, tiene. Y va a ver que se absorbe muy bonito. De repente puede ser la tela. Eh, ¿qué más vamos a hacer, chicas? Voy a dejar que seque. Vamos a hacer las pestañas. Vamos por el delineador. Vamos por el delineador. Vamos por el delineador. Entonces, voy a poner una gotita. Y le voy a colocar el negro. Muy poquito. Porque la verdad, corre bastante. Corre bastantísimo. Parece un pepino. Nunca hemos hecho un pepino. Vamos con las pestañitas. Vamos caminando despacito. Para las chicas que no han hecho pestañas. Van caminando despacito. Ahí está. No la vamos a hacer tan cargada como el, ¿cómo se llama? Como la cebolla, ¿eh? Porque es un varoncito. Entonces, vamos caminando. Ahí está. Y voy. Ahora, las chicas nuevas que tienen que comprar un pincel delineador. 10 sobre 0 o 5 sobre 0. Aparte, a mí me gusta tener un pincel redondo del 0. No es lo mismo. De hecho, yo puedo pintar más con el redondo. El acuarela, para lo que yo lo uso, anís, entre mis grandes usos, ahorita lo que hicimos fue diluir la pintura para ponerlo en un punto de tinta. Te diluye la pintura, pero no muy, muy líquido. Muy líquido. De hecho, la fabricaron, la idea principal cuando la hicieron fue para pintar sobre seda. Por eso, acuarela, sí, en técnicas acuareladas sobre seda. Te hace que la pintura sea como una acuarela. Te la diluye mucho. Entonces, a mí me encanta, pero hay que tenerle como cuidado. Ya no quiero delinear los ojos, no me gusta. Ahí vamos. Despacito. Tómense su tiempo. Le voy a marcar 2 pestañitas ahí. Rocío, la diferencia del pincel redondo es que es más ancho. Y el pincel detallador o delineador 10 sobre 0 o 5 sobre 0 es que su puntita es más fina. Sí, depende si vas a hacer detalles muy pequeños o no. Yo, como estoy acostumbrada a, pues ya conozco mi mano, pues yo puedo trabajar con un sobre 0, un pincel 0 que es más ancho que el 10. Este es el 10 que es muy pequeñito. El del 0 es más ancho. Pero ya es cuando tú conoces la presión de tu mano. Bueno, pues, sí, luego me ando manchando la mano y ando manchando el trabajo, corazón. Veneces, sí, al apoyo luego. ¿Cómo no? Gracias, Gladys. Bueno, pues, si te gusta, imagínate lo que hacemos con las clases privadas que ahí, bueno, pues, yo no hablo por mi trabajo, hablo por el trabajo de mis alumnas, que es un orgullo ver lo que hacen cada mes, cómo hacen de bien sus trabajos. Entonces, por eso me esfuerzo bastante, bastante en explicarles lo más detallado posible. Porque yo soy maestra desde hace 20 años, que doy clases de pintura en tela de manera casi, casi, casi ininterrumpida hasta el año de la pandemia, de manera presencial con señoras. Entonces, yo sé que esas personas que trabajaban conmigo de manera presencial les cuesta trabajar de manera digital porque piensan que no pueden hacer algo solas. Y, entonces, es mi compromiso explicarlo tan detallado para que tú, que nos ves desde tu casita, no tengas absolutamente ningún problema a la hora de hacer tu trabajo. Y qué maravilla que no necesites la mano de la maestra, mi amor, es tu trabajo. Porque en vivo, muchas veces yo corregía los trabajos de las alumnas. Y ellas, pues, no terminan de aprender porque yo corregí. Y acá la explicación es totalmente desde cero, te explico a corregirlo, a todo. Entonces, este, es muy bonito ver cómo hacen sus trabajos tan maravillosos. Pero sí, hay que esmerarse en la explicación. Ahí hacemos una curvita. Ahí está mi teléfono, mi amor. Me mandas un mensajito. Hoy en la noche vamos a tener una reunión por si gustan acompañarnos. Ya cuando ya se estén durmiendo o sáquense el café y las galletitas. Este, ahí tengo unas galletitas de coco. A las 9 aproximadamente, vamos a platicar ahí. Y voy a enseñar unos moldes. Y voy a enseñar los moldes de los proyectos que estamos haciendo ahorita. Tengo 4 módulos este mes. Uno es de 50, uno es de 80, uno es de 100. Este, que es el de YouTube, de 100. El molde. Tengo una Catrina de 100 y tengo la Escuela de Pintura en Tela de 200. En el de la Escuela de Pintura en Tela incluye 3 proyectos. 3 proyectos. Entonces, la información, si quieres, todas tus dudas, mira aquí en mi WhatsApp. Las clases las hago en Facebook privadas y en YouTube. Hago mi clase abierta y ya quien quiera, compro el molde. Gracias, Estela. Dalí. Ay, este comentario, este se lo vamos a mostrar a Dalí ahí. Te lo vamos a dejar, Dalí. ¿Cuál hasta el final, Blanca? Si nos falta. Ahí está. Gracias, Dalí. Bueno, vamos a lo más interesante. Poner las espinas. Ay, benditas espinas. Vamos con las espinas. Hay que poner un poquito de sombra en las espinas, chicas. Hay que poner un poquito de sombra. En lo que va secando. No quise delinear acá abajo. Voy a reforzar el blanco acá. Sí, no quise rellenar. Este, vamos a terminar el ojito y vamos a hacer las espinas. Nos vamos a tener que hacer otra clase para el sombrero. Ya dejé la clase del cactus. Este, vamos a hacer otra clase para el sombrero, para las piedras. La clase del tomate y la clase de la decoración de las orillas. Pero no importa. En cualquier ratito nos conectamos por ahí. ¿Sí? Porque ya se me está cansando la voz. Ay, se me quedaron pegaditos. Ay, perdón. Se me quedaron muy pegaditos los puntos. A ver, vamos a borrarlo. Ahí está. Y coloco otro puntito. Vamos a colocar otro puntito acá abajo y otro puntito acá abajo. Ok. A ese color me faltó, se me olvidó, perdón. Ya tiene cara de señor. Ahí va tomando cara de señor. A este color de abajo, vamos a ponerle un poquito de luz blanca. Vamos a colocarle luz blanca. Así. Háganlo cuando no esté muy seco. ¿Sí? Yo aquí ya se me secó. Entonces, voy a corregir un poquito. Mira, para que no se vea el parche blanco nada más. Y recuerden, chicas, que estamos haciendo ya proyectos de temporada porque hay que decorar nuestro hogar. Una, las que se dedican a las ventas o quieren generar ventas, bueno, ya empiecen. Le hagan sus tandas. Empiecen a hacer tandas a la comadre. Dile, comadre, miren, le vendo lo de la decoración del mes patrio. Le vendo lo de la decoración de otoño. Y le vendo la decoración de navidad. Ya muéstrenle los proyectos y que les empiecen a abonar por quincena. Wendy, entonces, este, esa es una para las que quieren emprender y las que no, para las demás que nos ven que no quieren emprender. Bueno, yo les platiqué hace unas varias días atrás, hay que decorar nuestro hogar, hay que retomar esa bonita tradición de crearle recuerdos a nuestra familia. Nosotras tenemos el poder de crear espacios bonitos, bendecidos en nuestro hogar y de crear memorias en nuestros hijos. Memorias, porque algún día a lo mejor ya no estarán, a lo mejor tienes nietos. Pero de que digan, ah, recuerdo esta fecha o recuerdo aquella fecha, ¿sí? Que este año no hayan casas tristes. Con el favor de Dios vamos a estar sanitas todas. Este, no hayan casas tristes, este, pongan una decoración en el mes patrio, otra en el de otoño y en Navidad, pues, otro poquito. Para que vayas en tu casa viendo calidad, calidez de hogar, perdón, calidez de hogar. Ese pequeño detallito. Y eso está en nosotras las mujeres hacerlo, en nosotras las mamás, esa calidez. Darles a nuestros hijos, a nuestra familia, ese pequeño espacio. Voy con sepia o rústico. Vamos a crear un poquito de sombras. María. Gracias. ¿Dónde andaba María Plata? Entonces, chicas, anímense a pintar. No digan, ay, es que a mí no me gusta septiembre. Pues, a mí tampoco me gustaba así como decorar cosas de septiembre. Pero dije, no, este año sí vamos a, si Diosito nos permite estar sanos y vivos, bueno, hay que celebrar. Bueno, voy a poner nada más así como los puntitos, chicas, ¿eh? ¿Dónde va a salir mi espina? Ustedes lo van a ir haciendo en casita, ya de manera muy repetitiva. Traten de dejar espacios largos para que no nos quede muy espinudo. Aquí voy a ir colocando así mis semillas, mis espinitas. Y vamos a diluir blanco. Saludos, Nora. Un beso. Un beso. Un beso. Hola. Hola, mía. Qué gusto saludarle. Déjenme enchufe a la computadora. ¿Por qué se me va a apagar la señal? No, se nos va en la clase. A ver, vamos a apagar una lámpara. ¿Cuál la apago? Esa. Ya, ya que ya nos falta poquito. Ya nos falta poquito. Si no se me va a apagar la señal. Hola, hola. ¿Cuántos vamos? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el blanco y vamos a diluir el blanco. ¿Cómo lo vamos a diluir? Con un poquito de agua o con acuarela silk. Otra vez, acuarela silk o un poquito de agua. Bueno, voy a poner un poquito de acuarela silk, una gotita. Y vamos a poner un poquito de agua. Y vamos a poner blanco. Y vamos a poner blanco. Ahí, que rompo el punto nada más. Y vamos a hacer nuestras espinas. ¿Qué pasa si me paso de blanco o me paso de acuarela silk? Nos va a quedar transparente y puede correr el riesgo de que se te corra demasiado. Vamos a hacer unas espinas, que es lo que caracteriza el cactus. Voy a ir abriéndolas encima del color sepia. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Nos vemos en la noche, chicas. 9 de la noche. Me voy a apurar ahorita. Voy a tener en venta 3 moldes por 60 pesos para las chicas que pagaron la membresía. Es un cactus para la cocina. Una tetera con su vaso. ¿Qué más era, chicas? Un tótem de familia de cactus, que está bellísimo ese tótem. Y una muñequita, una africana, tanto que les gusta la africana, con cactus y suculentas. Porque sé que aman las suculentas. Sí, Ricitos de Oro. Este es un camino de mesa, mi amor. Aproximadamente el mío es de 1.50, es recortable. Es de 100 pesos. Son 4 caricaturas, 4 figuras. Y tiene una cenefa al costado para recortar y otra abajo. Ya lo van a ir viendo en las clases. Los envío por WhatsApp y ya lo van trabajando aquí en YouTube. Pero, bueno, las que son nuevas, las invito a que nos sigan en los canales y todo para que se enteren de este modo de trabajar. Y si no, mándenme un WhatsApp. Y con mucho gusto hablamos o les dejo audios de todas las dudas que tengan. Y, bueno, síganos en las redes sociales. Ahí vean lo que han hecho las alumnas. En Facebook siempre lo subo. Tengo unas alumnas hermosas, hermosas, que ya son una familia. Son hermanas, abuelitas, mamás, de todo. Y es muy lindo la amistad que hay entre ellas. Y eso lo agradezco porque en estos tiempos de pandemia eso es necesario. El poder estar comunicadas. No estamos solas en casa. De repente estamos como deprimidas. Pero cuando nos damos cuenta que habemos muchas que nos apoyamos a través de un celular, una llamada, una palabra de aliento, algún consejo, es la manera en que enfrentamos esta pandemia. La manera que enfrentamos esta nueva forma de vivir, chicas. Chicas, aunque tengan la edad que tengan. ¿Sí? No, no. Aquí todas somos chicas. Y de repente hay chicos. Ahí está nuestro amigo Jordi. Jordi también. El bendito entre las mujeres. Aquí vamos a poner blanco. Acá. Toñiz, Besitos de Oro, Mari. Las que compraron la membresía, 60. Las que no tienen la membresía, 70. Si quieren los 3. Si los quieren individual, también los vendo individual. Sí. O las que lo quieran los 3 juntos, les doy un precio. Las que lo quieren individual, individual. Pero, bueno, nos veríamos en la noche. A ver, déjenme les acerco el cactus. Ahí está el cactus. Vamos a quedar pendiente con el sombrero. ¿Sí? Voy a descansar la gargantita para la noche. Entonces, este, como quiera, por ahí nos vamos a estar conectando. Y acá les volvemos a enseñar el búho tan lindo que es el que estamos haciendo. Ahí están con nuestros elotes morados, rojos. La bellísima calabaza jaspeada que tenemos aquí. Y esta hermosísima calabaza. Sí, les mando un beso. Gracias por acompañarme. Gracias por apoyarme y compartir aquí conmigo. Las quiero mucho. Que Dios las bendiga. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.